Hola gente, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en mi canal. Estamos en Botanícula. Bueno, soy Magicamba y vamos a seguir con este juegazo tan épico. Ahí están nuestros amiguitos ahí. Bueno, vamos a seguir. A ver, por aquí abajo. ¡Hostia, qué bicho más feo! ¿Eso que es un murciélago? ¡Hostia, hay un bichillo ahí arriba! A ver, ¿esto qué? ¿No hace nada? A ver, yo voy tirando a ver si hace algo. Se suelta o algo. Nada, nada, nada. Hola, bicho. De cierta. Oye, bicho. Eo, eo. Madre mía, qué asco de bicho. ¿Y esto? A ver. Nada. Pues no sé qué hace esto, tío. Estoy probando de todo y no... Y no hace nada. Joder. No se suelta ni nada. A ver, bicho. Sal. 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 Joder. Haz algo, hombre, bicho. Asqueroso. Apestoso. Rata gallega. Sarnosa. Asquerosa. Sal. Bicho. Paso de aquí. Vámonos. Vale. A ver, ¿aquí qué hay? Aquí hay un embudo. ¿Y esto? ¿Este bicho? A ver. ¿Qué hace el bicho este? Hostia, me está chupando la hoja. ¿Y esto hará algo? Está hinchao el cabrón. Es que no hace nada. Solo hace eso. Ojalá, bicho. Veo. Veo. Cabrón, está así hinchado, tío. Como una puta rata. Venga. Salgo, dame el niño. Si no, no lo tienes tú. Venga. Joder, no hace nada, tío. No hace nada más. Venga, hombre. ¿Ya está? ¿Me lo dices en serio? Pues vaya, tío. Anda, vámonos. Porque... A ver, este bicho. Tampoco hace nada más. Vámonos. Joder. Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Una araña? Hostia. A ver. A ver si aquí hay algo, tío. Pues es que... Este bicho no sé, tío. Voy a probar este bicho primero porque... Venga, bonito. Una rata sarnosa. Hola. Qué cabrón, el puto bicho. Pues nada, vámonos. No hace nada. A ver esta araña. Oye, tengo unas tijeras o algo ahí. Mírala. Tijeras. ¿Qué pasa? A ver. A ver, Eustachio. Hola. Se ha caído la araña. Vamos a buscarla. Hostia, mira el niño. El niño. Hostia. Hola. Ah, vale. Tengo que sacar a las ovejas estas. Sal, sal, sal. Venga. Soy como bicho que suena a la oveja. Vale. Les vemos a otro. No se puede hacer nada más aquí. No, venga, vamos para abajo a lo mejor. No hay nada, no. Vamos para abajo ya. ¿Y la araña, tío? ¿Dónde ha caído? A ver, sigamos para abajo. A ver si está ahí. Al ido a menú. A ver. Tobicho. A ver este, tío. Ahora, caragula. A ver, esto tiene que hacer algo, por cojones. Venga. Es que no hace nada, eh. No, no, no sé qué tengo que hacer ahora. Si te digo la verdad, no tengo ni idea de qué tengo que hacer ahora. ¿Y esto? Hostia. A ver, no hace nada. Cacho de alas, ¿no tiene? Venga, bicho, haz algo. Mira, dame el niño, cabrón. Madre mía. Es que no hace nada. No sé qué tengo que hacer, tío. No tengo ni idea. A ver, vamos por arriba a ver qué tal. Tampoco por aquí es el mismo sitio de antes. Así que vamos por aquí. Hostia. A ver. ¿Y esto? A ver. Ah, lo puedo tirar. A ver. Hostia, vaya bicho. Salgo corriendo. A ver, vamos otra vez. Otra vez. Hostia. Pues no sé, no sé qué tengo que hacer, tío. No sé qué tengo que hacer. ¿Estoy más perdido? A ver, a ver estos bichos aquí. Abeja y el bicho este. No hace nada. Ya está, lo único que hace. A ver. Hacer algo, hombre. Dame el niño ya. No. Ni idea, a ver. Ah, aquí están los niños. La mamá. Vamos para allá. Me estoy mareando ya, eh, al dar tantas vueltas. A ver. Dos peces. Aquí no hay nada. Aquí las ranas. Vamos a darle otra vez. Me mola la gaspillera. Bueno, eso va raro. A ver. Tengo un montón ya de bichos, eh. Joder. Está el bichejo ese asqueroso. Grandullón. Caracol. Mola porque salen los ruidos también que hacen y todo. Mola. A ver. Vamos para arriba. Es que siempre me persigue. Siempre. No sé, no sé qué se tiene que hacer. Siempre están huyendo. Qué cobardes. A ver. Vamos por arriba a ver qué tal. Los peces no hacen nada. Pues no lo sé. Estoy más perdido que un tonto labio. Es que no hace nada aquí el bicho, ¿viste? A ver. Eh, perdonadme si estoy un poquito cabizbajo porque es que estoy con el resfriado y estoy pasando un poquito. Joder. Tengo la garganta, he hecho una puta mierda, pero bueno. Por vosotros hago lo que sea. A ver. Vamos a seguir con todo esto. Aquí no hay nada, ¿eh? El bichejo este es... A ver, es que tiene que hacer algo, tío. No me acuerdo que tiene que hacer esto. A ver, biche haz algo. Qué grande el palito. A ver, no hace nada especial, solo se rasca. Hostia, empezamos. Hostia. Ay, qué buenos son, tío. Es que son buenísimos. Hostia, a ver esto, tío. Aquí tiene que haber algo. La araña se ha caído. No la encuentro, no encuentro dónde está la araña. Vale, esto es lo del niño. Aquí no veo nada yo especial. No sé. Ajo, ajo. A ver. Uf, guau, estoy perdido, estoy muy perdido. A ver, esto tiene que hacer algo. A ver. Es que quiero hacer caer al bicho ese de arriba. Y es que no se mueve, tío. No se mueve, no sé por qué. A ver, a ver, a ver. A ver, bicho cabrón. ¿Te sales o no? Uf, qué cabreo me está pillando ya el bicho. Salta, bicho. Salta de ahí arriba. Salta. Uf. Me estoy cabreando ya. Me estoy cabreando de una forma épica. A ver qué hay por aquí. ¿Y esto qué es, tío? Esto tiene que hacer algo. Ese bicho allá arriba tiene que hacer algo. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, tiene que hacer algo. A ver. Hostia, esto. Anda. Hostia, salen tres. Qué gracioso. Son hojas, tío. Cómo molan. Pero ya están haciendo nada más. ¿Nada? Van haciendo siempre la misma animación. Qué buenos son. A ver. Ah, coño. Que es un caracol. Hostia, no me había fijado. Mira los ojos, tío. Ah, lo rellena. A ver. Lo rellena. Es con el embudo ese, tío. Ah. No me había fijado. A ver, a ver, que lo rellene más. A ver si hace algo. Ah, se va hinchando, tío. Hostia, cómo mola. Ah, vale, 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 vale. Guay, guay, guay. Hostia, es que no me había fijado antes, tío. De que era un caracol. A ver. A ver qué hace el bicho este. No sé si hace algo. ¿Qué suelta este? A ver. Ah, pompitas. Como pompas, ¿no? No hace nada más. Ah, suelta más grandes. Ah, lo despierta. Hostia. Pero no hace nada más. A ver. A ver. Ah, vale, que lo puedo dejar. A ver. Hostia. Se ha despertado. Ah, lo puedo dejar el ratón. El botón del ratón apretado. Ah, mira, ya se ha caído. Vale, vale. Vale, ya tengo el bichejo ese de ahí arriba. Vale, y no hace nada más el bicho este. A ver. Soy un porculero. Pues nada, ya lo tenemos. Guay, yo creo que no se tiene que hacer nada más ahí. Creo yo. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el bicho este? A ver. Aquí nada. Esto es lo de antes. Vamos para abajo. Esto es lo de la araña. ¿Dónde coño está la puta araña esa? A ver. Vamos para arriba. A ver, este no hace nada. Tampoco. Vamos para arriba. A ver si hace algo el bicho este nuevo que hemos cogido. Nada. No hace nada. Joder. Parece fácil este juego. No es tan fácil, ¿eh? Joder. Es bastante complicadito. A ver. No sé dónde coño tengo que ir. A ver. Poing. Poing, poing. Eh... A ver. Pepe. Ah, no. Paco. Parito. Vamos para allá. Venga. Tampoco hace nada. Para allá, anda. Vale. Aquí están los niños. Falta uno. Vamos para aquí. A ver si hay algo. Vale. Está el bicho. Joder. Sé que no podemos bajar. No. Pueden. Béxar. Aprolip. Pues no lo sé, chavales. Estoy... Estoy más perdido. Joder. No sé. No sé. No sé qué tengo que hacer. Bueno, pues espero que os esté gustando mucho la serie, ¿eh? A mí me está encantando. Es un juego bastante divertido. Os lo recomiendo. De verdad que juguéis. Porque... No sé. Es que ya solo la ambientación y la música mola todo. Ah, pero aquí abajo no vemos. Pues eso, lo que os decía. Ya solo la música y la ambientación. Es muy chula, muy chula. De verdad, ¿eh? Os ponéis los cascos, por ejemplo. Yo no sé. Parece que estáis en el juego, tío. Es una pasada. Y a mí me está encantando este juego. Me ha pasado. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. No hay nada. Esto no se mueve, ¿no? Vamos por aquí. Joder. Pues no sé qué tengo que hacer. En serio. A ver. Es que tengo que hacer algo con el bicho ese ahí arriba. El que tenemos. En el inventario. Pero no sé. A ver el mapa. Los peces. Vale. No sé. Pues no sé dónde tengo que ir. En serio. Estoy muy perdido. Este puto bicho. Nada. No hace nada. A ver. Es que me parece a mí que cuando un objeto del inventario se tiene que usar, se pone automáticamente. Bueno, automáticamente. Te lo hace elegir automáticamente. ¿Sabes? Y es que no me lo hace el éxito. Y este, tío. ¿Cómo no puedo sacar el bicho ese? Otra vez. A ver. Cabrón, tete. Es que no hace nada, tío. No hace nada. Tiene que hacer algo y no hace nada. La hostia. Qué puto cabreo llevo ya. Qué coño está la araña esta. A ver, las ovejas estas no hacen nada. Perdón. Nada, tío. Madre mía, estoy muy perdido, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. A ver. Pensemos. Este bicho tiene que hacer algo, en serio. Venga, palito. Mete el ojo. ¿Y ahora? Tampoco. No sé, en serio, no sé. No tengo ni idea de qué debo hacer. Otra vez. A ver. No. Es que cada vez que lo veo me parto el fin. Eres el puto bicho, cabrón. Qué bueno es, tío. A ver, este. Sigue sin hacer nada, ¿no? Vamos por aquí. Vale, dicho de antes. Estas hojas no hacen tampoco nada. Nada. Pues no lo sé, gente. Ah, bueno, otra cosa que no os he dicho. Coño, es que vaya cabeza tengo. ¿Veis? La pantalla se ve más grande. Porque en una de las opciones ponía de ponerlo al 60, me parece, por ciento de grande o al 100. Lo tenía que pasar al 60. Y claro, ahora lo he puesto al 100 y se ha puesto más grande. Y ahora lo podéis ver mucho mejor el juego. Y no me había dado cuenta. En los dos capítulos anteriores no me había dado cuenta. Y ahora se ve mucho mejor, tío. Lo podéis ver todo mejor. Y yo también. Así mola más. Gracias, que anteriormente se veía solo el cuadrado y las rayas negras de arriba. Era muy feo, tío. Pero ahora sí que se ve bien. Vale, chicos. No sé lo que hacer. Estoy muy perdido. Estoy muy perdido. A ver, vamos por aquí arriba. He tenido una pequeña entorno. Cuando venía mi madre a la habitación un momento. Vale, a ver. Pues chicos, me parece a mí que... Lo vamos a dejar aquí ya. Es que no sé qué tengo que hacer. Esto no hace nada. A ver, vamos a darle un poquito más. A ver si hace algo. No, es que se despierta y ya está. Madre mía. Estoy desesperado ya. A ver. Es que no paro de darle por culo a un bicho. Soy un cabrón. A ver, otro más. Es que qué puto juegazo, tío. A ver. Nada. Es que no hace nada, tío. Nada. Y estiro, 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 estiro y nada. No. No hace nada. Pues no sé, gente. No lo sé. No lo sé, no lo sé. A ver. Es que seguro que esto no es lo que tengo que hacer. O no sería que hacer nada. Pero bueno. O bueno, chicos. Vamos a dejar aquí ya. En el próximo capítulo seguiremos con este juegazo. Este capítulo no ha sido muy bueno. No sé. Es que no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Ya averiguaré lo que tengo que hacer. Y ya seguiremos en el capítulo cuatro. Joder, ya vamos por tres. Esto va bien, muy bien. O bueno, chicos. Os dejo aquí con estos bichejos afectosos. Y con nuestros amiguitos. Y bueno, pues hasta el próximo capítulo. ¡Hala! ¡Hasta luego!